. Hace varios meses surgió la noticia de que Yalitza Aparicio sostenía un romance con un joven de nombre André Montes, el cual mantenía en secreto. Primero se dijo que el representante de la actriz fue quien le pedía no hablar de su novio, pero una mujer de nombre Wendy Ahumada, expareja de André, reveló la verdad por la que la hoaxaqueña no hablaba sobre su relación. Wendy platicó con lágrimas en los ojos que Yalitza se metió en su matrimonio, pues sabía perfectamente que él tenía mujer y un hijo, y aún así salió con este hombre a quien calificó como violento y machista. . Contó que conoció a André en 2012 en Oaxaca, se agregaron a Facebook, al poco tiempo se hicieron novios y en 2017 se embarazó, no fue algo planeado, pero platicamos y nos fuimos a vivir juntos, añadió. La ex del novio de Yalitza añadió que André sí le dio su apellido al niño, pero se fueron de Oaxaca, para irse a vivir a casa de sus papás, en Ixtapaluca, Estado de México. Era ayudante de un odontólogo y todo marchaba bien, pero la verdad así hubo una que otra ocasión en que hubo agresiones físicas, agregó. Platicó que varias veces la agredió, le pidió perdón y siguieron así, cuando nació el bebé tuvo depresión posparto, en mayo de 2018, su hijo tenía tres meses de nacido, aún así André y su familia la llevaron a casa de sus padres a Oaxaca. Ahumada afirmó que nunca olvidará el día en que su novio conoció a la actriz de Roma, pues le mandó mensajes presumiéndole este hecho, pero nunca creyó que anduvieran, pues ella ya era muy famosa. Explicó que él ya le había sido infiel, pero como Yalitza ya era famosa, no pensó que ella se iba a meter con él sabiendo. Que era un hombre casado. Después de eso, Wendy contó que, cada que tenía oportunidad, André la corría de su casa y que le daba mala espina, porque él cada ocho días iba para Oaxaca, o a veces se quedaba dos semanas allá. Explicó que en octubre, estaban celebrándole su cumpleaños a André, y como a las 10 de la noche, Yalitza Aparicio llegó con dos amigos. Yalitza Aparicio De que André tenía mujer e hijo, cuando me la presentaron, ella se quitó una chamarra de mezclilla que traía, y en el cuello traía un chupetón. Wendy dijo que, le reclamó a André, y finalmente él, aceptó que andaba con ella, desde entonces ya no están juntos. Pero él la amenaza con quitarle a su hijo, por ello, le envió un mensaje a su ex, y le pidió que le dé pensión. Ella sabía que yo era su mujer, que tenía un hijo, e igual le valió, le diría que andar de libertina y de borracha, donde quiera, no habla bien de ella. Ella no está engañada, sabe bien que destruyó a una familia. Yalitza